La Policía Municipal de La Paz se transforma para permitir a las mujeres que ahí laboran ocupar puestos de mando y ser reconocidas en su desempeño, señaló la trabajadora de la Corporación Alejandra López. Alejandra, que tiene a su cargo a 12 personas, mencionó que la mujer está jugando un papel preponderante en el desarrollo de la institución. La principal función de esta área es brindar seguridad vial a los usuarios de la vía pública y hacer cumplir el reglamento de tránsito. Ser policía implica la permanente exposición a riesgos y peligros, así como a sobrecargas de trabajo con distintos turnos y aún así amar tu profesión. Yo le digo a mis compañeras que están ingresando a la Corporación, que ellas vienen detrás de mí, que aspiren a tener cargos de mando, pues hoy la Policía Municipal de La Paz se está transformando y la mujer está jugando un papel sumamente importante en el desarrollo del trabajo de esta institución policial. Soy mujer y soy policía municipal. Estas publicaciones serán constantes, señaló la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Paola Arzate, para darle realce a la importante labor que desarrollan las mujeres en la función pública del municipio de La Paz, las cuales, espera, hagan conciencia en la sociedad para que termine de una vez la violencia en razón de género.